Bienvenido al período Pérmico, un tiempo remoto lleno de vida, pero también lleno de muerte. El Pérmico fue el escenario del evento de extinción masiva más importante de la historia, incluso más que ese que borró del mapa a los dinosaurios. La vida estuvo a punto de desaparecer por completo, pero, en primer lugar, ¿qué produjo eso? ¿Y qué tipo de vida logró sobrevivir al final? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si hubieras vivido durante el período Pérmico. El período Pérmico duró casi 50 millones de años. Fue entre 299 hasta 252 millones de años atrás, y se puede dividir en tres partes, temprano, medio y tardío. Hoy, vamos a recorrerlas todas. Empecemos entonces por el principio, el Pérmico temprano. Esta era fue testigo del nacimiento de algunas de las primeras criaturas cuadrúpedas. Todas ellas se han extinguido, pero sirvieron de ancestros para los dinosaurios, y posteriormente, de algunos mamíferos. Fueron depredadores gigantescos, a los que, sin duda, querrías evitar. En la superficie, los sinápsidos eran los superdepredadores. Esta especie dominó el planeta hasta que los dinosaurios llegaron para tomar su lugar. A menudo son descritos como reptiles de tipo mamífero, y es comprensible porque parecían ser una mezcla de perro con lagarto. Además, tenían una piel increíblemente gruesa, gracias a la cual retenían humedad, lo que les permitió prosperar en un ambiente progresivamente más seco. El sinápsido más famoso, y que definitivamente no querrías conocer en persona, fue el Dimetrodon. Medía más de 3,5 metros de largo y tenía una enorme vela sobre su espalda. Como era de sangre fría, necesitaba regular su temperatura de alguna manera, y tal vez, ese apéndice con forma de vela haya sido la respuesta. Con ella, lograba calentarse o enfriarse según la temperatura exterior. Además, esta bestia hacía gala de unas terroríficas mandíbulas armadas con dientes de todos los tamaños. Otra pesadilla, el Gorgonopsia, un carnívoro equipado con colmillos en forma de sable, me recuerda al tigre siberiano. Algunos científicos lo describen como el tiranosaurio rex de su época, mientras que otros lo ubican en el pérmico medio y tardío. Y su platillo favorito, el Dicinodonte. Literalmente, su nombre significa perro de dos dientes. Por fortuna, si te cruzaras con alguno, no deberías temerle. Más bien, podrías convertirlo en tu próximo almuerzo, ya que el Dicinodonte era herbívoro. Y venían en todos los tamaños, pequeños como perritos, caseros o grandotes como vacas. Parecían los hijos ilegítimos de mamíferos, reptiles y aves. Poseían cráneos de tortuga, picos de pájaro y enormes colmillos para cavar en busca de alimento. Los Dicinodontes del período pérmico eran de sangre fría, pero justo después, durante el Triásico, algunas especies evolucionaron hasta parecerse más a los mamíferos y adquirieron características que les permitirían conservar la temperatura. Sorpresivamente, estas criaturas lograron sobrevivir a la catástrofe que estaba por llegar. Bien por ellas, porque de lo contrario, los humanos no habríamos evolucionado. Ya les cuento sobre otras criaturas que existieron en esta era. Ahora hablemos de dónde vivían. Si pudieras observar la Tierra desde el espacio durante el pérmico, verías que la masa terrestre estaba compuesta por un solo supercontinente llamado Pangea, formado por la colisión de dos grandes continentes, Godwana y la Eurasia. La formación de esta única y enorme masa terrestre produjo cambios climáticos significativos. ¿Y cómo encajarían los continentes actuales en ese antiguo supercontinente? Bueno, Pangea se veía como una enorme media luna. La curva superior luego se desprendería formando Europa y Asia. La parte gruesa de la media luna incluía a Norteamérica, Sudamérica y África. ¿Y la parte baja? Con el tiempo se separó y le dio forma a India, la Antártida y Australia. La media luna se curvó para producir lo que se conoce como el Mar de Tetis. El resto del planeta no era sino una gigantesca masa de agua llamada Océano Pantalaza. Hasta ahora todo bien. Aunque no puedes escoger en qué continente vivir, podrías echar raíces en cualquier punto de Pangea. Puede ser que te atraiga alguna playa, pero la incógnita sigue siendo si morirás congelado o, al contrario, de calor. Todo depende de cuándo y dónde aterrices. Al inicio del período Pérmico, la Tierra atravesaba una era de hielo. Ojalá hayas empacado un buen abrigo. Si desembarcas en la región sureña de Pangea, te recibirán toneladas de glaciares o, literalmente, gigantoneladas de glaciares. Los encontrarías en lo que hoy son el sur de India, Australia y la Antártida. Debido a esta gigantesca masa continental, el clima era radicalmente distinto al de ahora. En nuestro mundo actual, los océanos hacen un buen trabajo al absorber calor. También se calientan y enfrían lentamente, afectando las temperaturas en tierra firme. Pero en este supercontinente, el interior estaba demasiado lejos del agua, por lo que sus temperaturas eran mucho más extremas. En el Pérmico medio, disfrutarías de un clima cálido, templado y húmedo. Los glaciares habían retrocedido. El centro de Pangea era árido. Y de acuerdo con la teoría del Megamonzón de Pangea, experimentaba fluctuaciones estacionales extremas. Atravesarías varios períodos de lluvia y sequía durante el año. El incremento adicional de las temperaturas hizo que el Pérmico tardío fuera inmensamente seco, con alternancia entre períodos cálidos y fríos. ¿Y qué decir de la atmósfera? ¿Había suficiente oxígeno para que sobrevivieras? De hecho, durante el Pérmico temprano, la concentración de oxígeno era bastante alta, de 30%. Esto debido a lo que sucedió en la Tierra durante el período anterior, el carbonífero. Los bosques cubrieron el planeta, creando una atmósfera rica en oxígeno. Podrías disfrutar de esta inyección adicional de oxígeno. Te sentirías más energizado y animado. Vivir en las montañas sería mucho más confortable, ya que el aire más fino se compensaría con la mayor cantidad de oxígeno. Pero por más bueno que sea el oxígeno, no debes respirar concentraciones tan altas por mucho tiempo. Sufrirías una sobredosis y toxicidad por oxígeno. Tendrías dificultad para respirar y, en el peor de los casos, convulsionarías hasta morir. Sin embargo, esa alta concentración no duró para siempre. Al final, se redujo sustancialmente. Cambiemos de tema por un momento, porque seguramente te has estado preguntando qué podrías comer. Con el aumento de las temperaturas durante el Pérmico, la vida vegetal explotó. Sin embargo, esto no quiere decir que pudieras gozar de un menú variado. A inicios de este periodo, había regiones de tundra polar y también bosques húmedos tropicales. Cuando el clima se fue secando, los bosques húmedos desaparecieron y las plantas ávidas de agua se encogieron y se convirtieron en… Arbustos. A menos que tuvieras las mandíbulas y el estómago, bueno, los cuatro estómagos de una vaca, alimentarte con estos arbustos no sería nada divertido. Por desgracia, hablamos de mucho arbusto y poca valla. Todavía no había frutas, las cuales recién evolucionaron durante el período jurásico. Lo más probable sería que te enfermaras de escorbuto. Aunque sí que había algo en abundancia, me refiero a los helechos. Eran la especie vegetal dominante de la época, así que podrías comer algunas hojas frescas y acompañarlas con té de corteza de árbol. No será como una hamburguesa en combo, pero tendrías que conformarte. Algunas de esas plantas también eran peligrosas, y como no estás acostumbrado a ellas, estarías a un paso de sufrir una reacción alérgica mortal. Sin embargo, las desagradables plantas no serían tu única opción. ¿Te provocan unos desagradables insectos? El crecimiento exacerbado de la vegetación en esos tiempos les brindó refugio a los insectos. Durante el Pérmico hicieron su debut los bichos con aparato bucal succionador. También había libélulas gigantes revoloteando por doquier. ¿Por qué no atrapar unas cuantas? Me pregunto si… ¿saben apoyo? También notarías que todos los insectos son enormes. Durante el Pérmico temprano, los grandes insectos del carbonífero aún proliferaban. Pero en el Pérmico medio ya habían desaparecido. Sobrevivieron insectos más pequeños que de alguna forma siguen con nosotros hasta hoy. Olvídate de las plantas insípidas y de los asquerosos insectos. ¿Dónde estaban los animales? Bueno, no querrías apuntarle a un peligroso dimetrodón ni a un gorgonopsia salvaje. Aunque un disinodonte asado suena bien. No será un balde de pollo frito, pero saciaría tu hambre. Entre los animales más pequeños estaban los baranópidos, criaturas tipo lagartija que se alimentaban principalmente de insectos. Otro grupo súper importante durante el Pérmico era el de los sauropsidos. Básicamente eran reptiles. Durante el período Pérmico, bajo el dominio del sinápsido, los sauropsidos siguieron siendo pequeños, aunque más adelante resurgirían con fuerza. No sé tú, pero para mí estos animales me resultan aterradores por un lado y poco apetitosos por el otro. No se me antoja comer una mezcla de lagarto y perro. ¿Habrá algo que pescar? O mejor un filete apanado. Los mares del Pérmico estaban repletos de peces óseos que tenían dos rasgos singulares. Aletas, en forma de abanico, y escamas gruesas. También en el agua vivían unas criaturas con caparazones duros enrollados en espiral llamados, hey sí, los amonites. Está bien, no serán langostinos a la plancha, pero una dieta a base de marisco sería tu mejor apuesta. Ahora, si decides darte un chapuzón, ten cuidado. Mantente alejado de la temible Gaiasia jenae, una especie de salamandra con colmillos asesinos y un cráneo de 60 centímetros. Era mucho más grande que tú, midiendo hasta 2.5 metros de largo. Los científicos aseguran que su cabeza parecía un inodoro que habría para succionar sus presas. La buena noticia es que era bastante lento, así que si eres un nadador hábil, lograrás escapar. Pero no todo prosperó durante este periodo, ya que llegando al pérmico tardío, notarías grandes cambios. Las criaturas alrededor del planeta fueron desapareciendo durante la llamada Gran Mortandad. Se trató del evento de extinción masiva más grande de la historia. El 90% de la vida marina y el 70% de la terrestre, tanto animal como vegetal, murió. Los científicos aún no están completamente seguros de lo que provocó semejante extinción masiva, pero han propuesto varias teorías. Una de las más reconocidas es que una serie de desastres naturales lo puso en marcha. Casi al final del periodo pérmico ocurrieron erupciones volcánicas masivas en la región que hoy conocemos como Siberia. Y no fue cosa de pocos años o algunas décadas, sino de aproximadamente 600.000 años de gigantescos flujos de lava inundando la región. Aunque no fue la lava lo que causó la extinción, sino los gases volcánicos expulsados al aire que provocaron una exagerada concentración de dióxido de azufre en la atmósfera. ¿Qué vino después? La lluvia ácida. Además, las cenizas volcánicas cubrieron el cielo, bloqueando la luz solar. Las temperaturas se desplomaron y como resultado a las plantas se les dificultó la fotosíntesis y la cadena alimenticia se rompió. Murieron plantas, luego animales herbívoros y por último los carnívoros, como fichas de dominó cayendo una después de la otra. Y no fue solo la cadena alimenticia. Literalmente respirar se fue haciendo cada vez más difícil porque el impacto sobre la vida vegetal también empeoró las cosas para la atmósfera. Debido a la casi nula fotosíntesis, el nivel de dióxido de carbono se incrementó y el de oxígeno se desplomó a 16%. Los animales que habían evolucionado en ambientes ricos en oxígeno no estaban preparados para semejante reducción y fueron desapareciendo. Para ti hubiera sido como si hoy intentaras respirar en la cima de una montaña gigante. Mientras todo esto ocurría, los animales de las montañas de repente encontraron que el oxígeno era demasiado escaso para sus requerimientos, así que probablemente se desplazaron hacia terrenos más bajos y tuvieron que competir con otras especies. Algunos expertos piensan que fue esto lo que impulsó las extinciones terrestres. Los niveles de oxígeno eran tan bajos que los animales se vieron forzados a permanecer donde hubiera aire más denso, a nivel del mar. Hasta el más leve ascenso los dejaba sin aliento. Por otra parte, el dióxido de carbono creó un efecto invernadero y las temperaturas siguieron subiendo. En consecuencia, los océanos también se calentaron y la vida marina fue extinguiéndose a pasos agigantados. Un planeta caliente más una atmósfera sin oxígeno fue la peor ecuación para la vida en la Tierra. Sobrevivir se hizo virtualmente imposible. Pero hay otra teoría. En un inicio, los científicos estimaron que la gran mortandad había durado millones de años. Sin embargo, evidencia arqueológica reciente indica que fue un proceso mucho más rápido, quizás entre 8.000 y 100.000 años. ¿Pudo entonces algo más provocar el abrupto final de todas estas criaturas? Algunos expertos piensan que hubo otro culpable, el sospechoso eterno, un asteroide. Estos científicos han hallado evidencias no solo de las masivas erupciones volcánicas, sino también de la colisión de un asteroide que pudo medir entre 6 y 12 kilómetros de diámetro. Es decir, más grande que el monte Everest. A la larga, pudo haber sido la combinación de todo eso. Primero las erupciones volcánicas, sus efectos atmosféricos y luego ¡pum! Un masivo asteroide como tiro de gracia. Así que, suma estos eventos y sin duda tendrías como resultado la extinción masiva más importante de todos los tiempos. A pesar de todo, no todas las criaturas murieron, algunas afortunadas lograron sobrevivir. Los disinodontes evolucionaron en criaturas roedoras. Vivieron codo a codo con los dinosaurios. Bueno, no llegaron a la cima de la cadena alimenticia, pero al menos no se extinguieron. Incluso sobrevivieron a los dinosaurios y evolucionaron en mamíferos actuales. Pequeños tiburones migraron hacia las profundidades del océano, evitaron las ácidas aguas costeras y siguen con nosotros. Los reptiles saurópsidos también sobrevivieron. Los lagartos pequeños tenían mejores chances de sobrevivir en comparación con los grandes sinápsidos. Su sangre fría y lentitud fueron excelentes rasgos de supervivencia. Durante los venideros períodos Triásico y Jurásico, evolucionaron en poderosos dinosaurios. Anteriormente, se asumía también que casi todos los árboles habían desaparecido durante la gran inmortandad, pero los científicos han venido descubriendo especies vegetales que sobrevivieron a ese tiempo. La vida, ya sea microscópica, animal o vegetal, es resiliente y siempre encuentra la manera. Veamos entonces si los dinosaurios podrían sobrevivir a su evento de extinción masiva. Bueno, pues, esa es una historia para otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.